De las entrañas del tiempo, que saben de tanta gloria, ya se acerca por el túnel. ¿Y cómo pasan esas cosas? El único gran perjudicado acá es este, David Rosa. El jugador, porque a nosotros no nos va a cambiar la vida, a Rocha tampoco, a Palermo tampoco, ya trajimos sustitutos, pero lamentablemente le habíamos ofrecido un trato de tres años a jugador y no lo pudo hacer, él había venido a préstamo el año pasado de Palermo, habíamos tenido un acuerdo de que si las condiciones se daban, nosotros le íbamos a dar un porcentaje mayor que el que recién habitualmente los clubes de Ocfri, y ha venido en definitivo y íbamos a dar cierta seguridad al chico de darle un contrato largo y bueno, para nuestra sorpresa, en el último momento se dijo que no, que tenía que haber una plata por medio, que en fin, que si no a préstamo, que empezara a dar una vuelta y bueno, no hubo acuerdo. Seguir parlando tanto de su derecho de hacer lo que entienda mejor para su institución, bueno, lamentablemente esto se sale un poco de los parámetros normales, ¿verdad? Porque no hay competencia de Ocfri, este campeonato local parece que no se juega, igual que en el pasado y lamentablemente va a quedar parado, es un jugador joven, ojalá que después pueda volver a jugar, nosotros vamos a intentar apoyarlo dentro de lo que podamos, pero es bastante grave para su situación personal. ¿Cómo es el tema? Porque me imagino que Palermo, como el resto de los equipos de Rocha, son socios fundadores de Rocha Fútbol Club, ¿no? ¿Es así? Sí, no es su fundador, pero no es lo principal. Con el resto de los clubes nosotros en general hemos tenido buena nación y estamos haciendo cosas, ojo, con Palermo también estamos haciendo cosas, acabamos otra vez con quien de León. Eso te iba a decir, digo, llegó de León hace pocas horas y no entiendo, digamos, la situación con este muchacho que tiene mucho más posibilidad, a ver, no lo conozco de León, digo, pero me parece que un Botija que ya el año pasado jugó, rindió, ustedes le quieren hacer un contrato, que juegue por más tiempo, quiere decir que es un jugador que ya en el profesionalismo, de alguna manera, a ver, tuvo sus minutos y si ustedes quieren hacer un contrato de tres años porque el jugador sirve. No entiendo cómo ahora hacen un arreglo con otro jugador, con Rocha, y este muchacho que puede ser transferido o, no sé, o tener un buen futuro, no se llega a un acuerdo. No me entra mucho en la cabeza el tema. Sí, es difícil de entender, realmente. Nosotros lo que quisimos con esta situación es no dejar a la rehén a un segundo jugador. Dijimos, ya se perjudicó uno que no se perjudique otro. Entonces a Joaquín de León le permitimos venir a préstamo e intentar hacer también su primera fuga de fútbol profesional, como lo habíamos hecho el año pasado con Sosa, porque si no, lamentablemente iban a pagar los fotos rotos los dos. Claro, claro. Entonces dijimos nosotros, bueno, por lo menos, fallamos por el mal menor y trajimos a Joaquín de todas formas y, evidentemente, Palermo tenía las puertas abiertas con Rocha porque hizo esta operación, digamos. Y en el caso de Sosa, ¿hasta cuándo tiene contrato con Palermo? ¿Tenés idea o no? No, no tiene contrato con Palermo. Viste que en el fin no hay, no hay contrato, pero está en lista de retención. Ah, ajá. Está en lista de retención, que es una cosa, viste, que viene de hace mucho tiempo atrás. Ahora, es largo el tema, viste, es largo el tema porque, si bien todos sabemos que para FIFA, para Comebol, el jugador que no tiene contrato es libre, están los acuerdos dentro del país, ¿verdad? Sí, 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 interno, sí. De interno, no te hace la lista de retención. A veces se puede llegar a entender por juveniles, viste. Claro, claro. Todos sabemos que si jugador no salió al interior a un equipo de contenido de 15, 16 años, pues que no lo vieron. Claro, claro. Y este es chico ya grande, 21 años, viste. Nos sorprendió muchísimo, pero después empezamos a indagar un poquito y nos enteramos que pasan situaciones increíbles con jugadores grandes de 30 y pico de años, que a veces los retienen y pasan dos años sin jugar y esas cosas. Pero bueno, será un tema más para trabajar. Nico, hablando de juveniles, ¿cómo viene el tema de los juveniles? Porque ustedes hicieron algo que fue, yo creo que una innovación. No sé, a ver, no conozco la realidad de Rocha de los primeros años, pero creo que esto en los últimos por lo menos 15, 20 años ha sido una innovación, que fueron los campamentos realizados en el interior mismo del departamento. Ustedes tuvieron campamentos en el Chuy, en Las Cano, creo que en Castillos también, donde seguramente tendrán sacado a algunos jugadores. ¿Cómo se han conformado esas divisiones formativas y cómo le ves el futuro de las mismas? Bueno, mirá, nosotros no queríamos hacer lo mismo que a veces sentimos en la capital, que es la centralización. No quisimos hacer lo mismo en Rocha. Nos concentrábamos solamente en Rocha Capital y hemos estado dejando afuera una cantidad de buris, una cantidad de posibilidades para los chicos. Entonces fuimos nosotros al lugar, porque si bien citamos y todo lo demás, no todos pueden ir. Sabemos cómo todos pueden ir, porque un tema costo, un viaje, en fin. Entonces fuimos nosotros al lugar. Y la verdad, nos llama una sorpresa gratísima. Por ejemplo, del Chuy hay 8 o 9 jugadores que incluso varios de ellos no habían jugado al fútbol, prácticamente, porque no había liga local, en fin. Sí, sí, sí. Y no son jugadores tan chico, pero tienen unas condiciones tremendas. Y tanto así que la categoría prácticamente de la subiscencia es casi todo el interior del departamento. Mirá. Y bueno, gratamente sorprendido con eso. ¿Y cómo hacen esos chicos, Nico? Viajan todos los días, los días de entrenamiento. Digo, se les tiene que pagar el boleto correspondiente. Digo, ¿cómo es un entrenamiento de un chiquilín que viene? Porque uno dice del mismo departamento, pero Rocha es muy extenso. Estamos hablando que un viaje, por ejemplo, de Rocha al Chuy son dos horas, dos horas y algo. Digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo manejan ustedes? Hay distintas localidades. Con el Chuy no tienen otra que venirse a Rocha y hacer el liceo en Rocha, porque si no, no le da el día. Claro, claro. Con el viaje, con el Chuy no tenemos otra localidad más allá, pero con el Chuy es. Y ya aprovecho y te digo, a raíz de esto también un comentario, que la relación con la intendencia ha mejorado muchísimo. Te diría que hoy, prácticamente después de aquella primera charla que tuvimos, que yo te decía que la fue muy positiva, después pasaron unas cositas ahí, unos contros de circuito, pero hoy tenemos que decir que realmente estamos muy bien. Y esto también permite que estos chicos de Chuy puedan estar a Rocha. ¿Por qué? Porque siempre y cuando estudien, y sea su objetivo principal, y les vaya bien, la intendencia nos va a facilitar algunos alojamientos municipales. Bueno, buenísimo. Buenísimo. La verdad, una muy buena noticia. Sabía que, creo que estos días estaban concentrando por ir por La Paloma, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, estuvimos por allá también. Estuvimos siendo doble en La Paloma. Y no solamente esto, tenemos varias ideas más que para trabajar en conjunto con Vitabar y con toda la gente de intendencia, que estamos bastante entusiasmados. Está bueno, está bueno. ¿Cómo está la sede, lo que era la cancha de Rampla, donde ahí se piensa hacer el complejo de juveniles, digo, por lo menos una de las canchas de juveniles? Digo, ¿cómo está el tema? Mirá, estamos en la etapa final. Nosotros sembrábamos ahí, dimos vuelta a la tierra, en fin. Ya se hizo todo el perímetro y estamos en la etapa final, yo creo que 15, 20 días más, nos quedamos prontas. Y lamentablemente se suspendió el entrenamiento de juveniles a raíz de la medida, y ahora se quedó un poquito más hasta el 16, porque venimos entrenando todo notable, y la idea es que hay que hacer la base ahí. Claro, claro. Tenemos la sede cerquita y, bueno, hacer el armado y todo lo que tiene que ver con juveniles. Claro, claro. Pero, ¿qué te iba a decir? Pero bueno, está. Ahora hay que esperar un poquito el 16. Por otro lado, ganamos tiempo para la cancha, yo creo que ya va a estar pronta para la vuelta, si Dios quiere que sea el 16. Está bueno, está bueno. Bueno, Nico, a nivel político, el martes hay Consejo de Liga, creo que es por Zoom, ¿no? Sí, el martes hay Consejo de Liga, no, no, va a ser presencial. Sí, en el estadio. En el estadio, bueno. ¿Posición de Rocha respecto a las localías? ¿Ustedes piensan jugar todos los partidos en el Mario Sobrero, el 100%, o algunos partidos piensan jugar en el Charrua? Bueno, nosotros el año pasado éramos de la postura que si jugábamos todo el campeonato de Charrua, jugarlo todo en el Charrua. O sea, nosotros también acompañaron. Después se le había algunas instituciones que no acompañaron, como Juventud o alguna otra. Sí. Y Tacuarembó, sí. Y al jardín interior nosotros propusimos lo mismo. El año pasado era un año muy especial y este año por ahora también, por el tema de que no puede ir la gente al estadio. Sí. Si bien nosotros entendemos que para nosotros es fundamental la localía, porque bueno, porque en Rocha históricamente se ha hecho fuerte ahí y es donde tienen que jugar. Queremos que sea televisado, porque la gente no va a poder ir. Claro. Entonces queremos barajar eso. Estamos comenzando con algunos clubes, porque hay varias posibilidades. Así que bueno, en el año pasado seguimos algunas localías. Lo ideal para nosotros sería un torneo tradicional, digamos, con locales visitantes de cada institución, lleno todo para la tele. Ese es mi ideal. Si no se puede hacer eso, bueno, ver de alguna localidad, pero que vaya con la televisión, porque al no poder ir la gente, si no, es muy complicado. Estamos hablando siempre sin público, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con público, Juan de Sobreo, ni que hablar, ¿no? Claro. ¿Martes, miércoles, jueves o sábado y domingo? ¿O depende también del tema de televisión? Sí, depende también del poco del tema de televisión. Obviamente que entre un sábado y un martes éramos presidencia en pasado, ¿verdad? Claro. Pero hay un tema de televisión. Si bien este año va a ser mucho más atractiva la B, supongo que con la A tener prioridad la A. Así que bueno, es un poco lo que hay que ver. Notable. ¿Algo más que no te haya preguntado? No, no, no. Creo que tocamos todos los temas, así que siempre a las órdenes. Igualmente. Un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Un abrazo grande, buen fin de semana. Y feliz Día del Trabajador, ¿eh? Gracias. Y va para todo su tiempo. Dale. Un abrazo. Chau, chau, gracias. Si el hombre llegó a la luna, tu equipo no va a llegar a primera rumbo al ascenso. 15 años.